Porque lo han enverdecido y es que no los han regalado Con agua del río florido yo me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar De esas tres que van pasando, cual le gusta, valedor Y esta de vestido blanco me parece la mejor Yo me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Si porque me ves tomando, paseando en la pradera Roquece, yo te aseguro que te quiero Ya deberás de una esposa amar A una mujer con la ilusión de amar ¿Qué mujer es tan guapa por estos lados, compadre? Ya me voy a la barranca a sembrar un surco de arroz Yo te enseñé, me haré chamaca Como se acuerdan dos Yo me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Vamos a iniciar la masita arriba, las mamacitas mujeres Mujeres solteras Mujeres solteras